Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon Feeting. Vamos con el evento Guerra de Leyendas. Tenemos tres nuevas islas devastadoras para empezar el mes de octubre. La carrera heroica que empezó del 1 de octubre y acabará el día 12, todavía está en juego. Y ojo porque voy en segunda posición por la vuelta 6. Me han salido duros competidores y creo que voy a tener que llegar a la vuelta 15 para conseguir a ese noble dragón devastador. Ahora desde el día 3 de octubre al 6 de octubre estará en juego la Torre de Ritevidas, que ahora sabremos cómo se participa. Y después del 7 de octubre al 11 de octubre la última isla será el Laberinto Fortaleza. Destruye, destroza y devasta. Y no te olvides de la nueva colección Arco y Flechas Dorados. Consigue flechas al abrir cofres Guerra de Leyendas y utilizarás junto al arco para obtener recompensas increíbles. Encontrarás el arco en la vuelta número 10 de la carrera heroica. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Bueno, yo voy por la vuelta 6, así que ya me queda menos. ¡Ojo que hay premios bastante interesantes! Un arco, 5 flechas, un arco, 15 flechas o un arco y 30 flechas. Pues ahí tenemos esa torre a la que vamos a entrar y será la Torre de Ritevidas durante 3 días. ¡Bienvenido! ¡Esta es tu posición en el mapa! ¡Toca la palanca para acionarla y descubrir cuántos movimientos obtienes! ¡Gasto 25 monedas torre para este potenciador que me va a dar un solo movimiento que utilizaré para moverme! ¡Toca las flechas hasta que hayas gastado todos los movimientos! ¡Reclamo la primera pieza del dragón cuchilla doble! La sección de ayuda te mostrará consejos y cómo obtener monedas torre. Obtén monedas torre realizando diferentes acciones en el juego. Recuerda que hay un límite, 600 monedas torre cada 8 horas, por lo que vuelve a horas diferentes para obtener el máximo número posible de monedas torre. ¡Ya estás listo para divertirte! ¡Disfruta de esta aventura y obtén todos los dragones que puedas! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Y ojo porque estamos para conseguir los dragones! ¡Dragón cuchilla doble! ¡Son 3 piezas! ¡Después el dragón olvidado! ¡Son 4 piezas! ¡También está el dragón bastión! ¡4 piezas! ¡El dragón conflicto! ¡6 piezas! ¡Y en lo alto de la torre a ver a quién nos encontramos! ¡Tachán! ¡Al dragón derrite vidas! ¡Anda! Pues creo que voy a ir a por él. ¡Directamente! O sea, que no conseguiré más piezas de dragones. Pasaré del conflicto, del bastión, del olvidado y del cuchilla doble porque voy a ir a por el derrite vidas. ¿Y cómo se hace? Pues muy bien. Primero utilizaremos el potenciador a 25 monedas cada tirada. E iremos buscando las catapultas. En este caso, esta catapulta nos ascenderá 7 casillas. Bien, vamos a recoger orbes del dragón y lo de humo. Y estoy ahora mismo a 7 pasos. Vamos a ver si hay suerte y se consigue rápidamente. ¡Mira! Un 3 es lo esencial para conseguirlo. Ir de 3 en 3. Esa es la clave para gastar las menos monedas posibles y conseguir los máximos pasos posibles. Vamos a ver si hay suerte. ¡Oh! No, se saltó el 3 para llegar a un 1. No importa. Todavía tenemos otras 25 monedas más que nos regalaron al empezar el evento. Y por aquí llegan 2 pasitos. Muy bien. Voy a recoger orbes. Bueno, pues ahora cuando subamos del siguiente nivel se utilizarán 50 monedas para el potenciador. Luego 75, luego 100 y así hasta que lleguemos a la zona de 200 monedas por potenciador. Ahí es donde tendremos que encontrar la estrella para conseguir a ese dragón de Ritevidas. Ahora me salgo de la torre. Para recoger esas monedas que están por los hábitats de los dragones. También se consiguen monedas eclosionando huevos de dragón. Como en este caso voy a realizar a este dragón, un camaleón. Le coloco en este hábitat y así conseguiré 300. Y ojo porque no se te olvide mirar de vez en cuando en el teledragón. Porque puede tener monedas torre viendo vídeos. Y también no se te olvide echar un vistazo a las pruebas. Porque en las pruebas, que seguro que lo hay, podemos ganar monedas torre. Vamos a echar un vistazo. A ver si hay alguna prueba. Temporal. Efectivamente, durante tres días tendremos la guerra de leyendas. Para conseguir monedas torre al principio 25. Y al final 150. E incluso un cofre guerra de leyendas. Donde pueden venir flechas. Bueno, será interesante o no. Bueno, vamos a luchar en esta primera fase de la prueba. Guerra de leyendas. Utilizo un prisma de luz. Elimino al primer dragón. Me va a atacar con un quitavidas. No me hace ni pupa. Utilizo la nube espectral. Elimino al segundo dragón. Que me ataca con nube espectral precisamente. Pero el prisma de luz en este caso hará crítico. Y lo elimino. Vamos a recibir 25 monedas torre. Termino de recoger de los hábitats. Las monedas que quedan. Ya lo sabes. 600 cada 8 horas. Apúntatelo bien. Controla bien las horas. Si quieres llevarte los premios tiene que ser así. Y entramos de nuevo. A esa torre derrite vidas. Para utilizar el potenciador. Ahí he acumulado 625 monedas. Pues ya lanzó la catapulta. Acabo de pasar a otro nivel. Y mira, mira, mira. Tengo que llegar hasta la catapulta que tiene. Para ascender 5 cuadrados. Pues nuevamente a moverme. Y esta vez en este nivel hay que gastar 50 monedas por movimiento. Vamos, por potenciador. La suerte está en que consigas moverte de 3 en 3. De momento no he conseguido ningún 3. Pero estoy cerca. Venga, vamos a darle otros 50 monedas. Concentración. Y a elegir bien. Otros dos movimientos. Esta vez el premio son 10 orbes del dragón agua marina. Nunca viene mal conseguir orbes. ¡Mira! Un 3. Por fin. Y estoy a 4 pasitos. De conseguir... La siguiente catapulta. Siguiente acceso de nivel. A ver qué consigo. Un 2. Bueno. Aquí llegan orbes. Del dragón bromista. Y vamos a ver si consigo un 2 o un 3 para ascender al siguiente nivel. Venga, vamos a por ese dragón de reta de vidas. Muy bien. Un 2. Hubo suerte. Y por lo tanto, ascendemos a la siguiente nivel. Donde ahora hay que gastar 75 monedas por potenciador. Estamos lejos de la catapulta. Que nos lanzaría 8 cuadrados hacia arriba. Para el siguiente nivel. ¡Oh! Empezamos un poquito despacio. Solo con un movimiento. A ver si hay más suerte ahora. Y equilibramos con 1 de 3. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues va a ser que no. Aquí. Nuevamente despacito. Y me quedan para realizar 2 potenciadores. A ver si los puedo aprovechar. Bueno. Un 2 no está mal. Y como ejemplo, creo que está bastante bien. Ya sabes cómo funciona esta torre de reta de vidas. Venga. Otro 2. Y no estoy nada contento con este nivel. Pero bueno. Ahí estamos. Vamos a 5 pasitos de seguir ascendiendo niveles. Luego pedirán 100 monedas. Luego 125, 150, 175 y finalmente 200. Para llegar a este dragón de reta de vidas. A ver si tengo suerte. Y lo consigo. Bueno. Pues el progreso de este evento. Lo irás viendo en próximos capítulos. Suerte. Y no te lo pierdas. Aquí voy a aprovechar. Para dejarlo por hoy. Esperando que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque sigo. Jugando e investigando. Dragon City. Hasta luego.